También Alan García que terminó esta sesión de cuatro horas en el Congreso de la Meda Comisión y luego también la noticia de Corea del Norte, o sea que, no sé, ¿por dónde empezamos, Juan Carlos? Vamos al plano internacional, pues un rato y ahí retomamos nuestro quehacer diario al interior del país que tenemos varias cosas por tratar, está el tema de la parada, está lo que ha pasado en el Congreso con Alan García y esta sesión de la Meda Comisión que ha investigado su gobierno y también pues vamos a tratar hoy día con un experto, con el General Roberto Kiabra que fue Comandante General del Ejército y Ministro de Defensa también en la época de Alejandro Toledo sobre esta polémica sobre el servicio militar, si debe ser voluntario u obligatorio vamos a abrir líneas también rápido para que ustedes puedan también presentar sus interrogantes pero en el plan internacional, como tú decías, se ha desatado la alerta roja total pues Corea del Norte, en una actividad más con miras a desatar una guerra en el Asia ha dado luz verde para atacar objetivos militares de los Estados Unidos pero con armas nucleares, que es lo que ha puesto en tensión a todo el mundo tú conversábamos antes de que empecé el programa por interno y decías, ¿qué significa eso? y esa es la pregunta, o sea, ¿lo va a hacer de manera concreta o en cualquier momento lo haría? estamos en stand-by o es una amenaza de repente, ¿no? por si acaso si tú me atacas yo ya he dado autorización para responder de manera nuclear al asunto pero creo que en stand-by ya estábamos, ya estamos hace varios días, ¿no? y un elemento de la guerra, creo que en general desde las épocas de Sun Tzu, ¿no? este libro del arte de la guerra, es la sorpresa creo que en el sorpresivo ya no tendría nada de un ataque Corea del Norte, ¿no? son bravatas, además son objetivos norteamericanos que suponemos deben estar en enlace se debe referir a las bases que Estados Unidos tiene en Corea del Sur, que tiene en Japón porque, según tengo entendido y lo que he leído, no tiene un poderío bélico tal como para que sus ojivas nucleares lleguen con misiles hasta territorio estadounidense de continente a continente claro, no tiene misiles intercontinentales, Corea del Norte todavía así que suponemos que está amenazando como atacar las bases estadounidenses que hay apostadas en territorio surcoreano es lo que logramos entender de todo esto, pero bueno, de todas maneras una amenaza de ese tipo debe tener a Estados Unidos con los pelos crispados y también en actitud de guerra, ¿no? en actitud de alerta permanente vamos a ver qué pasa en los próximos días en Corea del Sur yo escuchaba algunos reportes de algunos corresponsales decían que imagínense, se estaba en calma, ¿no? en Corea del Sur como que era una bravata más de este régimen absolutamente totalitario y desquiciado de Corea del Norte y que no se le prestaba mucha atención, por lo menos no había modificado la vida diaria en Seúl, en las ciudades surcoreanas, ¿no? tal vez porque desde hace muchos años ellos tienen esta especie de guerra fría con Corea del Norte, ¿no? están acostumbrados a esta bravata los que deben estar un poco más encrispados deben ser los norteamericanos en esa medida se acaba de informar pues que hace unos minutos la Casa Blanca se ha pronunciado y le ha pedido a Corea del Norte que deje que cese las amenazas de ataque nuclear deje de amenazarme, ¿no? porque precisamente Estados Unidos tiene los nervios encrispados a partir de lo que sucedió en las Torres Gemelas casi todos los sistemas de seguridad que se redoblaron para los inmigrantes, para la gente que llegaba, para los aviones entonces yo imagino que la Casa Blanca también quiere poner tranquilidad pues en su ciudad sí, obviamente el sentir y el vivir diario de los norteamericanos cambió totalmente a partir del 11 de septiembre así que, bueno, esperemos que esto no llegue a más, que sea una bravata más y punto, porque obviamente una guerra no la quiere nadie menos en una zona como esta que ya ha estado tan convulsionada en décadas pasadas, ¿no? ahora pasemos al plano local hay otro tipo de guerras oh, terrible, ¿no? el enfrentamiento verbal, los dardos y las flechas estuvieron pero súper agresivas en el inicio de esta sesión de la mega comisión hubo un altercado verbal de grueso calibre entre Mauricio Mulder y Sergio Tejada presidente de la mega comisión básicamente Mulder lo acusó cara a cara de lo que lo había venido acusando los días anteriores de haber filtrado estos documentos que aparecieron en los dominicales el fin de semana y que hablaban pues de una suerte de benevolencia negligente de parte de Alan García a la hora de otorgar indultos presidenciales en número de más de 5.000 5.300 ha dicho y fue realmente hoy día Alan García que han sido los indultos que... indultos y conmutaciones de pena, ¿no? la mayoría son conmutaciones de pena, en verdad y él decía pues que a algunos carteristas, a un joven que arrancó arrancó un celular, pero también han habido informaciones de que hay otro tipo de personajes involucrados, inclusive que han vuelto a delinquir en el tema del narcotráfico que es un problema bastante grave para nuestro país en ese grupo, en ese exo masivo se han colado de pocos, 5.300 que no debían yo recuerdo que en el gobierno de Alan García cuando la titular de justicia era Rosario Fernández tuvo una actitud muy agresiva en cuanto a a las gracias presidenciales, ¿no? de sacar gente de la cárcel que estaba enferma que venía cumpliendo penas por delitos menores ¿no? que como tú decías por el robo de un celular estaba 7, 8 años en prisión o todas esas personas que ya habían, por ejemplo cumplido más tiempo del máximo de la pena para el delito cometido y todavía no tenían sentencia, ¿no? entonces esas personas ya por más que se les llevara el juicio y sean condenadas no podían ser condenadas a más tiempo del que ya habían pasado en prisión entonces esas personas debían salir y de alguna manera deshacinar las cárceles no eso es lo que se buscaba sacar gente depurar un poco no ser tan carcelarios depurar un poco y tener las cárceles con menos con menos gente ahora, sin perder la vista pues de que un jefe de estado es una persona que tiene en sus manos en su responsabilidad todo lo que sucede en nuestro país el poder judicial pues estaría actuando pésimamente si condena 7, 8 años a una persona por haber arranchado un celular ¿no? o precisamente porque está demasiado tiempo sin una sentencia ¿no? o sea, digamos que también ahí hay responsabilidad de todas maneras del presidente y resolverlo conmutando resolver ese tipo de cosas abriendo las cárceles como que no sería lo más adecuado y es lo que hoy día dijo también el ministro del interior ¿no? y el jefe del gabinete que parte del problema de inseguridad ciudadana se debe a estos indultos entonces y hay respuestas políticas hay respuestas políticas ¿no? en ese sentido así es y eso es justamente lo que finalmente dijo Alan García al salir de esta sesión que ha durado cuatro horas y un poco más que fue secreta se pasó a reserva así que no tenemos el detalle de la misma pero lo que dijo Alan García es que había pues una intencionalidad política ¿no? de tratar de con esta a través de estos ardiles ha dicho tratar de bajárselo ¿no? como candidato a 2016 pensando dice él en que en la pareja presidencial sea o Yanta o Nadine quieren presentarse ¿no? y García podría ser el obstáculo mayor ¿no? ahora se habla pues también de un pedido de sanción a Alan García de inhabilitación de 10 años ¿no? entonces si se concreta si se da pues obviamente no podría ser candidato en las próximas elecciones eso es lo que ha dicho ¿no? que lo están tratando de sacar de mala manera del juego y que no son las formas más o menos es lo que ha dicho Alan García que todo esto es un tema político digitado desde palacio de gobierno lo ha dicho así textual el informe ya está claro y es orden de palacio o sea ha sido redactado en palacio de gobierno ahora Nadine Heredia también ha respondido si uno quiere leer de forma blanca sus palabras yo podría decir que lo que está diciendo es que no va no va a presentarse porque ella ha dicho desde España está en España cumpliendo algunas labores como embajadora de la ONU para temas de alimentación y este lo que ha dicho es que Ollanta y ella son un equipo ¿no? y que no está pensando en suceder uno a otro sino en apoyar a su esposo básicamente como que ella lo que más a lo que más está dedicada son a los temas sociales como que ese es su rubro y no no aspira a más más o menos leyendo sus palabras y en 2016 le dirían los sus opositores ¿no? y en 2016 ¿cómo queda? ¿no? porque después de estas declaraciones creo las más contundentes que ha tenido en todo este tiempo llegó la época ya no estamos en la época de las resoluciones infames recordemos que lo dijo en la capital hace unas semanas unos meses ya pero tampoco ha sido un rechazo contundente a que no va a postular y es lo que lo que ha dicho exactamente es somos un equipo lo que puede llevar a pensar algunos que se trata de carreras paralelas o sea que cada uno quiere en su momento presentarse a la presidencia de la república pero lo que siento en realidad es que soy un activista de las políticas más que nada sociales ha sido palabras textuales de la primera dama desde España donde está cumpliendo algunas actividades como embajadora de la ONU para temas alimentarios como embajadora de la quima exactamente y también pues hemos tenido las declaraciones hoy día del presidente del poder judicial y también dentro de lo que ha mencionado el expresidente Alan García esta invitación que le hacen a él en la meda comisión es por el tema para distraer el tema del indulto y la decisión que tiene que tomar Ollanta Humala es por el tema de la reelección conyugal y es el tema también del servicio militar obligatorio él ha cuestionado duramente estas decisiones que ha tomado el gobierno y ha dicho pues que en su gestión lo que más bien se hizo es profesionalizar las fuerzas armadas y que eso no se está haciendo en este momento y justamente del servicio militar obligatorio vamos a hablar tras la pausa con Roberto Queabra que fue comandante general del ejército y también ministro de defensa en el gobierno de Alejandro Toledo con eso volvemos seis y cuarto hacemos nuestra primera pausa de la pausa de la pausa